¡Hola gente! ¡Pura Vida Quiero Interesante! El día de hoy me acompaña mi esposa Indira y vamos a hacer para celebrar el... con tema ¿y cómo se llama esto? festivo, ¿no? San Valentín. Sí, de San Valentín ¿no? para este... bueno, te suponen que el video sale mañana que es 14 propiamente entonces vamos a hacer un tag del novio, ¿no? ya que ella está acá, ya que podemos hacerlo y nada fuera de lo común vamos a responder las preguntas que me encontré en Wattpad, voy a dejar el link en la descripción por si acaso, y bueno ¿cuánto tiempo para responder, más o menos? yo creo que no sería mucho ¿como 5 segundos? 5 no muy poquito. 10 bueno, 10. Ok, a pura cabeza, ¿verdad? 10. Ok, a pura cabeza ¿qué? entonces tenemos cuernos, el perdedor se lleva un castigo. Ok ¿qué pasa si yo pierdo? eso no me lo dijo con tiempo, así que no lo he pensado no lo he pensado lo voy a pensar y al final lo decido. Ok. Ok, pero para decidir quién va a ser el ganador ¿cómo vamos a saber quién es el ganador? el que se equivoque menos ok, está bien si yo gano, pues duerme sin atriz lo que queda del mes bueno y si yo gano, usted la va a los trastes un mes ok, pero no he jocado el mes ahí, entonces, primera pregunta dice, cumpleaños ok 10 del 7 10 de julio sí, 16 de junio sí, está muy fácil a ver, color favorito porque tengo esto que venga ya sí porque usted escribió en Egeo negro, dice ahí no es cierto ¿y yo? negro entonces usted, ¿cuál es el color favorito mío? no es el negro ¿cuál es? es el celeste no tiene nada celeste anda más rosada y ahí sí porque esto es lo que me dan a ver tenemos que enseñar un punto de ventaja ok película favorita ¿usted no ve películas? ajá película favorita el señor de los anillos a usted le gusta más el hobby pues en realidad no sé qué película ve usted ah usted mira muchas películas de Disney hasta ahora sin embargo no tengo una película favorita igual se batió así que salá porque yo ni siquiera he visto las definiciones de los anillos completas completas, completas nombre completo a ver si pego bien los apellidos los voy a pegar bien solo que tal vez no me lo orden correcto tiene que ser correcto no, dice completo uno, dos, tres ok entonces bueno al mío le faltó una N yo no me llamo que es bien Esteba ah sí ah tiene que estar completo por otra parte mi esposa se llama Indira Magdalena González Gómez ok le faltó la tilde nada más ah pero tengo más orden ahí dice apodos no tengo ninguno yo le voy a poner uno que le han dicho una, dos, tres ok me parece en todo caso bueno Indira casi no tiene amistades acá en este país pero de las personas que yo le he presentado así varias veces se me refería a ella como Indy la última vez que recuerdo fue Ariana una ex compañera de trabajo mía que vino aquí a mi casa a mi cumpleaños y me dijo ay me despides de Indy y pues el de Onis como me dice mi mamá rápido ¿cuál es el nombre de su primer mascota? y entonces el de la mascota no porque yo nunca tuve ¿cuál es su serie favorita? aquí vamos a hacer un paréntesis cuentan anime ¿cuentan anime? cuentan porque para que bate una ¿cuál es su anime favorita? o serie yo estoy más serie que usted bueno aclaro que no recuerdo bien el nombre del personaje creo que más o menos se escribe así escribe mal una dos tres Uramichi ¡ah! ¡Uramichi onisanda! sí usted dijo que lo vería miles y miles de veces de ser necesario porque le gustó mucho sí pero no es mi favorita pero sí dijo que era su favorita ¿sabe cuál es mi serie favorita? ¿cuál? Black Mirror Black Mirror no es cierto usted dijo que no le gustaba es más ni siquiera miramos la última temporada no la última temporada fue Kaka pero es mi serie favorita ok yo puse Kimetsu Kimetsu no es mi favorita no es mi serie favorita era eso Breaking Bad Breaking Bad nunca lo consideraría pero las novelas no cuentan como serie no veo novelas ¿cuál es? mi serie favorita serie Breaking Bad bueno dijimos Breaking Bad entonces Kimetsu Kimetsu ¿cuántas veces vio este arco? ¿cuántas veces lo vimos? muchas veces yo solo una vez y repetí varios capítulos ¿no es cierto? ajá a ver fecha en la cual comenzó su relación ¿comenzó? ojo fecha que comenzó completa día, mes y año ok pero cuando hablamos de que comenzó no, novios 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 sí ¿cuenta? una, dos, tres así es es que puse un dos pequeñito y lo taché ve que es más grande pero sí nuestro aniversario es el 2 de febrero y nos hicimos novios oficialmente en el 2019 ¿alguna vez ha sido al hospital? ¿por qué? vamos a considerar que la pregunta dice por enfermedades no o sea por algún tratamiento no vale ir de visita entonces ¿ir al hospital por enfermedad o por o sea porque era necesario no en plan o sea no cuente ir de visita o a entrevista o sea ir al hospital como paciente pues pero estamos hablando del tiempo actual o del tiempo pasado no todo en general tic tac tic tac tic tac 1, 2, 3 yo puse que sí por una cirugía de ojo sí cuando tuvo fractura en la mano colecto nunca me he sometido a operaciones por cierto ¿dónde se conocieron? hagamos algo aquí espérese ¿quiere poner la ubicación geográfica? o sea la ciudad donde nos conocimos o el lugar pues el lugar supongo ok 1, 2, 3 ok el IBM no nos conocimos en la fábrica de computadoras IBM nos conocimos en el instituto bilingüe instituto técnico bilingüe instituto técnico bilingüe sí de hecho ups no escribí mal sí yo por eso dije es ITV entonces es ITV bueno era el ITV mi espíritu estaba correcto la respuesta no pero mi espíritu estaba correcto dice primera impresión empieza usted ¿por qué? no empieza usted empieza usted no empieza usted no yo escribo un meme empieza usted ¿por qué un meme? ¿persona seria? y extrovertida y extrovertida ok ¿por qué? porque a usted le gusta hablar mucho con personas que no conoce solo le fui a preguntar a usted si estábamos en la misma clase igual le hablaba a todos los que estaban en contorno solo a Alan no es cierto eran todos era Magali era Dolly era Justin que estaba atrás de mí todos le habló a Adriana y después así así sucesivamente bueno cuando yo conocí Indira y yo me acerqué a preguntarle si parecía para la misma clase que yo etc y ella habló con su acento yo lo primero que pensé fue ¿por qué todos creen que soy de El Salvador? que era una salvadoreña bonita la gente suscrita a mi país yo ni vos que sos tico bro que probablemente estés viendo este video dígame sí o no si el acento de Indira no suena nicaragüense o sea no es como el nicaragüense que estamos acostumbrados a escuchar en el país entonces claro bueno yo la escuché hablar y yo dije ah puta suena salvadoreña ahora alguien de El Salvador puede ver el video y mentarme la madre pero mi punto es que esta fue mi primera impresión era una salvadoreña bonita y después me dijo no yo le hice nicaragüense y yo dije bueno me vale ver que sigue estando bonita ¿dónde fue tu primer beso? no sé cómo se llama ese lugar ah no jodas 1, 2, 3 ¿qué puso usted? ¿condominio Las Américas? correcto condominio Las Américas estamos en San José y yo le dije Indira muy atrevido de mi parte muy pillín que nos fuéramos a dar un beso veníamos comiendo pizza ya se imaginarán cómo habrá salido pero para no hacerlo en público porque estamos en el puro parque central pues nos fuimos a esconder en los ascensores de El Parque las Américas fue algo un poco al inicio un poco raro sí porque estábamos comiendo pizza y verdad uno como mujer no esperan que uno le diga me das un beso y yo como bueno pero estaba comiendo pizza sí además que tampoco hubo como indicios de coqueteo yo no coqueteo yo no sé ligar legalmente yo nada más llegué un día y le dije jale a besarnos ¿apoyas a tu pareja en todo lo que se propone? eso no es una pregunta de conocimiento es una pregunta normal y sí prueba de ello es que ella está aquí conmigo haciendo este video pendejo y yo por mi parte pues la apoyan todo lo que puedo la llevo a los lugares de trabajo le compro sus cositas etc lo que esté en mis manos ¿odias alguna de sus ex? no porque no los conozco y Indira dice que solo ha tenido uno pero igual no lo conozco entonces vale madres en mi caso no hay excusa ¿por qué? porque dice el que no ha tenido más novias colecto a ver 15 ¿cuándo fue su primera cita? la fecha no recuerdo el día sí el día sí sí porque estábamos saliendo de clase así que fácil cambiamos esa cambiamos esa no cambiamos esa porque de verdad la fecha yo no me acuerdo fue un día que estamos saliendo de clase común y corriente hagámosla ¿a dónde fue su primera cita? ok no me enorgullezco para que contes lo que voy a considerar aquí como mi primera cita pero fue la primera vez que salimos juntos y fue en el mercado central de San José no tenía trabajo ni plata en general así que pues fue como lo más cercano tampoco quería hacerlo en plan jale un McBurnald's porque aprovechando que la señorita acá es extranjera pues yo le dije vamos a un lugar ahí medio simbólico nacional pero sí fue porque no tenía plata más que nada ¿cuándo conociste a su familia? bueno ok ¿cuándo fue? ¿se acuerda? yo le iba a cambiar la pregunta ¿se acuerda? a toda la familia porque yo conocí uno por uno tengo pues no en persona bueno entonces la familia de mi novia y de mi esposa vive allá en Nicaragua ¿no? yo nunca he salido de esta empana de país a turistear entonces no los conozco en persona he hablado con mi suegra por whatsapp conozco a los hermanos de Indira y a bueno el papá de su papá así que una que otra foto nada más pero nunca lo he escuchado hablar exacto ¿y a la hermana? bueno yo recuerdo que conocí primeramente al papá de él que fue un domingo este en que yo verdad estaba aburrida en mi casa quería salir y le escribí bueno sí venite y él bueno sí pero verdad era vacilando él pensaba que yo no iba a hacerlo pero como yo soy una mujer decidida pues me vine conocí a su papá verdad no me acuerdo quién estaba porque yo me acuerdo que yo estaba solo sí después vino su papá ok y después me presentó a su mamá y por último conocí a Christian ok sí es verdad o sea ella me dijo ¿dónde está José? y estoy aburrida y yo le puse porque ya nos habíamos besado ven a mi casa cualquier ser humano normal pensaría Netflix en chill el sexo ella no ella solo vino a divertirse y sí lo pasamos bien y todo no hubo sexo pero o sea quién se deja llegar así a la casa de otra persona la primera vez y sin o sea y llegó sola no me dijo como venga a toparme no me jocó el bus agarro y cuando la vi me dijo ya estoy llegando a la jolita y yo ahí ok ¿tienen alguna rutina juntos? 1, 2, 3 yay cenar viendo anime sí siempre lo hemos hecho ya sea cuando yo estoy en horario diurno lo único cuando no lo hacíamos era cuando no mentira porque incluso cuando yo estaba anoche que yo trabajaba de 10 a 4 10 a 6 o sea siempre cenábamos antes de yo irme a trabajar y de 2 a 10 ella me esperaba ya para cenar conmigo y dormirse y en la mañana pues los dos cenamos temprano y dormimos temprano siguiente pregunta amor ¿odian a alguien especial? la misma persona en común me imagino que sí porque dice odian pues odiar porque si acá ¿quién odia? o sea tendrá gente que le caiga mal no pero supongo que la idea de que sean parejas que si hay alguien que nosotros no aguantemos pero que tenemos que odiar los dos ¿verdad? bueno no es que odiar por lo menos yo no la odio bueno que no lo aguantemos los dos sí ah sí 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 no lo mío sí es odiar de hecho son dos personas pero aquí ahora que yo más desprecio una ¿a las demás desprecian? ya ¿a las dos desprecian por igual? no bueno una dos tres esa mera esa mera esa mera es una prima de mi mamá la detesto por que es una metiche correcto y la última pregunta amor ¿quién dijo primero te amo? una dos tres pues no pues sí ¿no? ¿fue usted? sí fue usted sí a ver cuente cuente ¿cómo le dice yo entonces? quiere que cuente nuestras intimidades aquí ¿estamos haciéndolo? sí no mientas no miento fue la primera vez que lo hizo no inventes no invento la primera vez yo me sentí violado no es cierto cuente cómo pasó así exactamente estábamos teniendo unos besos picosos ahí todos encendidos en la cama estábamos de viaje por cierto que él no se acuerda y me despertó porque estaba mirando o escuchando que una pareja extranjera estaba teniendo sexo ¿a esa no fue la primera vez? sí esa fue la primera vez hace ya por eso yo le digo dos años sí es por eso lo que usted me dijo mucho antes no yo estoy hablando de usted ahí dice ¿quién dijo primero? usted os lo dijo usted porque si su primera vez fue cuando nosotros andábamos de aniversario ya usted lo había dicho no bueno ok déjemoslo así ¿cuántos has hacer? no sé porque tuvimos que interrumpir la cuenta porque mi mamá llegó a joder a su nuera pero bueno sinceramente no sé cómo despide este video así que despídalo usted bueno chiquillos a todos los que ven y siguen a mi hermoso novio precioso muchas gracias ¿verdad? por estar siempre pendiente de los condenidos de él porque usted no puso que mi apodo era precioso ahora que no este no sé porque solo yo le digo precioso y solo mami me dice Oni y sí y ni siquiera bueno me dice Oni pero es Oni pero le dice Oni ¿dónde está Oni? familiares bueno gente que tengan un feliz San Valentín en sus propias casas sea con sus amigos parejas o familia coman pollo con hueso eso es una metáfora que se coman toda la pollo y como siempre nos vemos cuando nos tenemos que ver el próximo video chao chao